Saludos gente, aquí reportándose Rapsta, mejor conocido como otro gamer lo que enteron más, trayendo otro vídeo más para matar el tiempo. Algunas personas de aquí seguramente podrán recordar que a mediados de los 2000, con el auge de la red 3G en la telefonía, se lanzaron dos servicios de televisión vía 3G, los cuales marcaron un hito que si bien fue muy atractivo, para algunos se les hizo caro, a comparación con la manera convencional de ver la televisión. Incluso por esos años, se comenzarían a comercializar teléfonos con televisión análoga incluida, pero bueno, terminen sus deberes, una vez que los terminen serciorense de que no tienen cosas por realizar, váyanse por su bebida y botan hasta su elección, busquen un rinconcito donde se puedan rascar ahí abajo mientras miran esta hueá sin que nadie les esté chingando la madre, y una vez de que se sercioren de que todo está en orden, en onda todo high class, en la mera onda, agarrando tremenda nota, yo dejaré de agregar ese característico, insuperable, inigualable, inimaginable, increíble, chico cludo, majestuoso, rellenástico fanteno, el cual ya se la saben y cuando yo me canse de agregar todo eso, procederé a ir directamente al grano para comenzar con la faena por la red para dispositivos móviles. Yusa TV, fue un servicio de televisión por internet, exclusivo para los usuarios de la extinta Yusacel, por la que se podían ver aproximadamente 16 canales en un inicio, y se extenderían poco a poco con el tiempo, así como estos llegaron a cambiar. Sus pruebas comenzaron en el transcurso del 2005, y finalmente fue lanzado en junio de 2006, y se podían ver canales de las en ese entonces Turner Broadcasting System, Viacom, Televisa, MBS, Sony, Multimedios, TV Azteca, y sorprendentemente las de Edusac. Se dice que también se podían ver canales de la marca ABC, Disney, entre otros pocos más, aunque supongo que esto solo fue dentro del período de pruebas del sistema. Hay gente que afirma que solo se podía ver si las personas tenían plan de renta mensual, o datos móviles, los cuales se acababan de volada al ver unos minutos el canal que tú quisieras ver. El precio en su momento fue de 200 pesos mensuales, con una opción de 20 pesos por día. La gente que tenía el servicio contratado, decía que la señal se trababa un poco, pero que no se distorsionaba, y era una buena opción para poder ver televisión. Entre algunos canales que se recuerda que se podían ver, eran Azteca 7, Azteca 13, Proyecto 40, el Canal de las Estrellas, Canal 5, Galavision, Cartoon Network, Nickelodeon, Telerritmo, ExaTV, Animax, CNN en español, entre otros pocos por mencionar. Para poder verlos, en un inicio solamente se podía únicamente con los dispositivos que contaran con el sistema operativo Symbian Series 60, y posteriormente se podían ver en los sistemas Android, y el en ese entonces iPhone OS, únicamente por la red 3G de Usacel. Sobre la visualización de los canales en los teléfonos inteligentes, específicamente para los usuarios de iPhone, en su momento era difícil de verlos, dado a que decían que la mejor opción para verlos era el VLS Player, sin embargo, este estuvo fuera de la App Store por una temporada, lo que hizo que usuarios buscaran más alternativas para poder ver los canales. La gente con el paso del tiempo, comenzó a compartir los links para ver los canales, sabiendo aún así de que sólo se podían ver por medio de la red 3G de Usacel, se dice que también, los usuarios de un efon, podían ver los canales de este servicio, por medio de una configuración extensa. Y bueno, esto es obvio, dado a que en ese tiempo, tanto un efon como Usacel eran del mismo dueño, quienes era el que quiere ser como Donald Trump, pero versión mexicana. No encontré la fecha de finalización del servicio, encontré información que afirma que aún existía en 2013, aunque posiblemente YusaTV finalizó su servicio con la venta de Usacela e Itianti en 2015. Por su parte, Telcel también lanzó su servicio llamado Ideas TV, el cual también contaba con canales de televisión de pago, pero careciendo de los canales de televisión abierta de Televisa y Televisión Azteca. No encontré su fecha exacta de lanzamiento, pero especulo que sería lanzado casi exactamente al mismo tiempo desde 2006, aunque muchas personas recuerdan que se le comenzó a dar promoción al servicio durante el transcurso de 2007. Según lo que yo encontré, el servicio en un inicio era ofrecido con un equipo PAL 3 o 650 en plan, y posteriormente cualquier persona podía contratar el servicio. Algunos de los canales que se podían ver en este servicio fueron Disney Channel, History Channel, A&M, ESPN, Cartoon Network, Bloomberg, Nickelodeon, AXN, Discovery, CNN en español, Fashion TV, entre otros por mencionar. Sobre los canales de Disney, se dice que estos no eran las señales oficiales, sino que estas eran especiales de cierta duración, entre ellas había una señal exclusiva llamada ESPNX Games, donde se emitían deportes extremos. En 2011, el servicio tuvo un cambio, agregando contenido bajo demanda por 3 a 10 pesos mexicanos, el cual ahora de Ideas TV, sería Ideas Streaming, ahora incluyendo audios, y series. La fecha en la que se descontinuó Ideas Streaming, supongo que probablemente sería entre el 2014 al 2016, o tal vez cuando se relanzó Ideas del CELA Claro Ideas. Yo no descarto que haya similitudes en los canales que ambos servicios ofrecían, con respecto a las grillas. Y dado a que la información de ambos servicios está muy escasa y fragmentada, no podría hablar un poco más a fondo sobre estos servicios. Solo las personas que tuvieron la oportunidad de probar y usa TV e Ideas TV, podrían aportar un granito de arena para actualizar la info y hacer un remake de este visual que acaban de mirar. Y hasta aquí por esta ocasión. Se les agradece a todas las personas que watcharon el vídeo de inicio a fin, o por un ratito al menos. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y compartir con todo el pinche mundo. Sígueme en las redes sociales que estás mirando en estos momentos. En Dailymotion se suben los vídeos una semana antes que en Youtube y Odyssey. Y si está en tu posibilidad y te nace, puedes donar desde un peso MEX a vía Paypal, o en su lugar puedes donar tokens BAT, los cuales se obtienen mientras utilizas Brave Browser en tus dispositivos Windows, Mac, iOS, Android, y Linux. Y no me despido sin antes desearles lo mejor a todos ustedes. Hasta la próxima ocasión.